Música Señores, vamos a conversar de la cuota de género. Esto es una información que la estamos dando ahora. Acaba de ocurrir la decisión del Tribunal Constitucional de la República Dominicana que ratifica que la cuota de género debe ser por demarcación territorial. Yo tengo la sentencia, que es una sentencia, el dispositivo de esta sentencia, ahí tienen ustedes, mediante la cual el Tribunal Constitucional está ratificando una disposición de octubre del año pasado del Tribunal Superior Electoral que obliga a los partidos políticos a tener una cuota por demarcación territorial. Eso tiene sus consecuencias inmediatas. Los partidos alegaban, particularmente el PRM, algunos de sus miembros decían que ellos no tenían suficientes mujeres y había gente que estaba esperando hasta última hora. Ya era muy difícil a esta hora porque todo el mundo está inscrito, pero todavía en algunas demarcaciones, sobre todo para el Congreso Nacional, estaban esperanzados en ese sentido. Entonces, ¿qué dice esta disposición? Básicamente, lo voy a leer. El expediente relativo al recurso de revisión constitucional de la sentencia de amparo interpuesta por el PRM contra la sentencia del Tribunal Superior Electoral dictada el 12 de noviembre del 2019. En la especie, de acuerdo con los documentos depositados y los alegatos de la parte, el presente proceso tiene su origen en la acción constitucional de amparo preventivo interpuesto por la señora Ñurca Reyes Guzmán contra el PRM. Con la indicada acción, la parte accionante hoy recurrida en revisión pretende ser incluida en la boleta electoral del PRM en el nivel de diputados de la provincia del Ceibo por la proporción o cuota de género. Para el conocimiento del indicado amparo preventivo, fue apoderado el Tribunal Superior Electoral que dictó en consecuencia la sentencia mediante la cual se rechazó la pretensión de la parte accionante por entender que no se violentaban los derechos fundamentales alegados, pero además se decide en la indicada sentencia que el 40% de la cuota de género de participación de las mujeres en las elecciones se debe hacer en las demarcaciones electorales como establece el artículo 53 de la ley 33.18 de partidos, agrupaciones y movimientos políticos, no de una propuesta nacional y para ello deberán usarse las plazas que se hubiesen reservado los partidos políticos. Es decir, comprometí a la plaza, tenemos dos llamadas y pueden ir haciéndolas, son las abogadas que representaron a las mujeres. Y también tenemos un video que es el video de Carolina Mejía que en un momento determinado las mujeres del PRM, porque debo decir que las mujeres del PRM se plantaron, muchas de ellas lucharon y obtuvieron con esta decisión ya del Tribunal Constitucional una ganancia que es para todas las mujeres. Hay mujeres también de otros partidos. Aquí estuvo Gloria Reyes del PRM y ella dijo, si hay mujeres afectadas de cualquier partido, tenemos un equipo de abogadas que les está representando. Y lo que acaba de suceder es fundamental, es importantísimo para las mujeres en la representación política, porque mientras esto se iguala, las cuotas son necesarias. Mientras esto se iguala. Nosotros tenemos en la línea telefónica la abogada Patricia Santana. Patricia estuvo representando a varias mujeres. Muy buenos días. Muy buenos días. Sí, buenos días. A ver si podemos escuchar esa llamada. Sí, buenos días. Patricia, muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Si me escuchas. Parece que Patricia no me escucha. A ver si logramos que me escuchen. Sí, Patricia, ¿me escuchas? A ver el equipo técnico. Pueden tomar la llamada y decirle que le estoy hablando. Miren a ver cómo logramos que Patricia Santana, que es abogada de parte de las mujeres. Ella no me está escuchando definitivamente. Tienen que tomar ustedes la llamada y diga... Sí, ahora le escucho. Ahora me escucha. Patricia, muy buenos días. Buenos días. Patricia, sabemos que has estado en representación de varias mujeres. Me gustaría que nos dijeras cuáles son las mujeres que has estado representando. Y bueno, de entrada, una vez conocido este dictamen del Tribunal Constitucional, tenemos solo el dispositivo que explicara las consecuencias que tiene esto, la relevancia, la importancia. Muy buenos días. Son varios procesos que se han iniciado a raíz del presente proceso electoral y a raíz de que la cuota, el porcentaje previsto para la cuota de género fue aumentado en la ley 33.18. En el caso del proceso ante el Tribunal Constitucional que menciona, el PRR interpuso un recurso de revisión contra una sentencia dictada por el TFE que dispone que las postulaciones a las candidaturas obviamente serían por demarcación territorial. Esta sentencia la editó el Tribunal Constitucional electoral en diciembre del 2019, reiterando un criterio ya previamente que ha sido en la sentencia de justicia. ¿Sí? ¿Me escucha? ¿Aló? No me está escuchando, Patricia. Parece que se perdió la señal. ¿Puedes recuperar a ver? ¿Patricia? Sí, ok. ¿Me decías? Ajá. ¿Me decías? ¿Perdona? El TFE recurrió en revisión a una sentencia del Tribunal Superior Electoral que dispone entre dos cosas importantes. Uno, que la cuota de género debe ser cubierta por demarcación territorial y que dispone que las reservas debían obligatoriamente cubrir la cuota en aquellas demarcaciones donde los partidos se hayan reservado los retcanos. ¿Me escuchas? Exacto, lo estoy escuchando. Y entonces, obviamente, el Tribunal Superior Electoral dijo tiene que ser por demarcación, tiene que ser por territorio. Eso iba a elevar la representatividad de las mujeres porque no podían buscar cuatro mujeres de cutupú para ponerlas a representar a nivel nacional, que era la idea probablemente. Exactamente. El problema surgió porque la ley de partidos, cuando aumenta la cuota al 40%, dispuso eso. Pero luego, en el 2019, la ley de régimen electoral dice que es a nivel nacional. Entonces, el Tribunal Constitucional, haciendo una interpretación progresiva y favorable, el derecho de la mujer dice, bueno, para que en virtud de estos principios, la interpretación debe ser por demarcación territorial. Y eso es lo que está impugnando el PRM. Nosotros intervinimos en el proceso, obviamente, para defender, en ese sentido, la sentencia, pero también para atacarla con relación a las reservas. ¿Por qué? ¿Qué pasa con las reservas? A los partidos, a cubrir la cuota con las reservas y le da libertad a los partidos para postular a cualquier persona. Y esto, obviamente, que afecta a las mujeres candidatas que participaron en PRIM, que agotaron recursos, que estén pagando, y que se den dirigentes del partido. Entonces, nosotros impugnamos esa parte de la sentencia, pues, aparentemente, que el Tribunal Constitucional, o no sabemos, o no tenemos la sentencia motivada, cuál es mi decisión final, pero aparentemente lo rechazo. Entonces, esto tiene una consecuencia inmediata. Quiero preguntarle, el hecho de que el Tribunal Constitucional haya fallado, en el día de ayer, lo que conocemos hasta ahora es el dispositivo de la sentencia que le he mostrado a ustedes, mediante la cual está diciendo que la representación tiene que ser territorial, eso es el 40% de la cuota, que puede ser de hombres o de mujeres, pero normalmente la cuota es de mujeres porque las mujeres son a las que menos postulan. Postulan más hombres, y de hecho decían que no tenían ni para el 40% de las mujeres. Sí, de hecho, eso es un sesgo que tiene la ley, lo cultural, porque aunque la ley habla de un 40% de hombres o mujeres, y no menos de un 40, más de un 60, la gente entiende que el 40% es femenino y el 60% es masculino. Entonces, la verdad es que es una gran conquista, pero todavía existe, puede haber una demarcación donde hay un 60% de mujeres, ¿por qué no? Exacto, por supuesto. Usted representaba mujeres específicas. ¿Esto qué implica? ¿Algunas de estas mujeres podrían ser incluidas en la boleta, mantenidas? ¿Qué pasará con esto? Bueno, de hecho, fueron a una campaña, fueron a primaria, y dedicaron tiempo y recursos para hacer campañeras primarias y van a ser excluidas. Porque el tribunal, sí, claro, si son escáñicos, son reservados. Porque el Tribunal Superior Electoral, y la sentencia ha sido confirmada, dice que las reservas solamente, obligatoriamente, tienen que ser usadas para cubrir la cuota. Que a mí me parece, parece específico en los casos donde no hayan suficientes monedas. Pero, perdone, eso significa que si van, lo que está diciendo el tribunal es, use la reserva para cumplir con la cuota. Van a usar esas plazas para cumplir con la cuota, pero no necesariamente tienen que escoger mujeres que participaron en las primarias. Y ahí hay un problema porque ellos pueden escogerla a discrecionalidad, e incluso desquitarse el hecho de que esas mujeres fueran a la justicia. Entonces, es un premio agridulce, digamos. Por un lado, sí ganamos que vamos a tener la representación femenina respetando la cuota territorial, pero mujeres que estuvieron participando en los procesos de primaria, no necesariamente serían las candidatas. Sí. Ok. Yo creo que queda claro. Patricia, tengo muchos problemas para hablar contigo. Está saliendo el audio con mucho altibajo, de manera que vamos a dar por suspendida la entrevista ahora. Lo que vamos a hacer es que la próxima semana vamos a poner un día y vamos a explicar eso. Porque eso sigue siendo relevante en la discusión en este país, tomando en cuenta que viene el proceso electoral de mayo, donde estamos hablando del nivel legislativo, que era donde se planteaba la mayor parte de los problemas. Sí, sí. Que esperamos que algunos se resuelvan, porque todavía quedan pendientes. Pero hablamos luego de eso. Perfecto. Muchas gracias, Patricia. Patricia representaba, como otras abogadas, representaba a varias de las precandidatas, personas que estuvieron mujeres en los procesos primarios de sus partidos. No importa el partido, gente de partidos minoritarios, gente del PLD, gente del Partido Revolucionario Moderno, las conquistas de las mujeres en materia electoral y en materia de derechos, generalmente ha sido porque las mujeres se han unido, no importa el partido. Cuando aquí se reformuló la legislación, por ejemplo, en 1994, todo lo que tuvo que ver con la violencia intrafamiliar, calificar los feminicidios, son los mismos casos de violencia, eso fue un logro de mujeres de diferentes partidos, del Partido Reformista, del Partido de la Liberación Dominicana, del Partido Revolucionario Dominicano, en ese momento con doña Milagros Ortiz Bos, por ejemplo, que fue vital como senadora de la República. Es decir, las mujeres rompen las barreras, las mujeres políticas, no importa el partido, porque las barreras suelen ser las mismas. Lo que estaba diciendo el PRM, increíblemente el PRM, dice no tenemos mujeres suficientes, y va ante el Tribunal Constitucional porque no quiere que esa cuota sea femenina. Y a mí eso no me importa el partido, realmente es un escollo para el desarrollo y la participación política de las mujeres. Aunque yo vi gente que decía, porque ese debate se hizo primero en el Congreso, es decir, hay una ley que les obliga, y ese debate se hizo en el Congreso, y yo vi el presidente de la Cámara de Diputados que decía, no importa la cuota, porque al final la gente es la que vota. Sí, es verdad, es la gente la que vota, pero si en tu boleta solo lleva hombres, la gente va a votar, por lo que le dan la posibilidad de coer. Son hombres, todos hombres, en un país donde todo este grupo de hombres, ustedes ven las portadas, todos hombres decidiendo sobre todo temas de mujeres, como si parieran, por ejemplo. Temas de mujeres, tú ves a los hombres que sientan a dar un discurso sobre parir, ¿qué tú dices? ¿Cuándo fue que este parió? Así tranquilamente, sobre el cuerpo de las mujeres. Entonces, en los temas de mujeres, hay que tener una representación de las mujeres hablando, un país no se desarrolla sin esa participación política. Y lo hemos visto en muchos países, si usted pone cuota femenina, usted lo va a encontrar en Chile, lo va a encontrar en México, lo va a encontrar en Costa Rica, porque es como, yo recuerdo un ejemplo que ponía alguna vez, Minuta Bares, es como que dos personas están mirando un juego, están mirando un juego, hay una valla, hay una persona muy alta que ve todo el juego, y entonces hay otra que es pequeña que no puede, porque la valla no le deja. ¿Qué es lo que se hace? Se busca un banquito, y le dice, ven, súbete aquí, y los iguala. Eso es lo que hace la cuota femenina, de alguna manera, igualar, decir, mira, vamos a participar todas, y todos con una valla similar, con la posibilidad de mirar, y en este caso, con la posibilidad de participar, en igualdad de condiciones. A mí me extraña el PRM, déjenme decirles que las mujeres del PRM, han luchado por que esa cuota fuera respetada, yo recuerdo esta rueda de prensa, que quiero sacar del archivo, donde su actual candidata, la alcaldía del Distrito Nacional, Carolina Mejía, como secretaria del partido, con todas las mujeres que integran comisiones, que luchan por sus derechos, hablaban precisamente de ese tema, y esa rueda de prensa, fue anterior a que el partido, de forma oficial, esa presencia decisiva de hombres, decidiera, vamos al tribunal constitucional, para que esto se revierta, cosa que afortunadamente, no han logrado en todo su objetivo, entonces vamos a ver a Carolina, recordar, para comprender un poco los motivos, de por qué, las mujeres de los diferentes partidos, están diciendo, hay que respetar, esa cuota. El PRM promueve la participación y representación equilibrada, de las mujeres, en los espacios de toma de decisiones, como les decía, el resultado del proceso, que aprobó, la ley del régimen electoral, el pasado lunes, en la Cámara de Diputados, ha surgido un debate, de gran interés nacional, y es lo relacionado, a las cuotas de género, y la vulnerabilidad, de las candidaturas de mujeres, en las próximas elecciones, esto se debe, a que el contenido, del artículo 136, sobre la equidad de género, que propone, la distribución, para los géneros, de las candidaturas, en las postulaciones nacionales, de cada partido, y no, por demarcación, como lo establece, la ley, de partidos políticos, en su artículo 53, párrafo 2, y que ha sido, la metodología, con la cual, en otras elecciones, se han presentado, las nominaciones, de los partidos políticos, debemos recordar, que la ley, 275, 97, la Junta Central Electoral, resolutaba, la distribución, de las candidaturas, en la cuota, del 33%, de las mujeres, asignando, las posiciones, en cada provincia, circunscripción, y municipio, con la incorporación, de las denominaciones, nacionales, se le da la libertad, a que los partidos, puedan incluir, porcentajes, de mujeres, en algunas provincias, y municipios, a un solo nivel, de elección, o venidurías, y podría dejar, demarcaciones, sin ninguna, representación, de mujeres, como partido, anunciamos, que seguiremos, respaldando, las aspiraciones, de las mujeres, y es por esto, que someteremos, a los organismos, de dirección, partidaria, nuestra propuesta, de que se preserve, el espíritu, de lo aprobado, en la ley 3318, y así continuar, el camino, a la igualdad, como un derecho, reconocido, en nuestra constitución, en el artículo 34, en el artículo 34, la cosa como es, hay que felicitar, la actitud, de las mujeres, del PRM, ustedes la vieron ahí, hablando, hablaron públicamente, fueron a los tribunales, y han estado luchando, y dando la cara, también, de otros partidos políticos, yo tengo, a una de las abogadas, que representó, a varias, ella es Nathalie Santana, Nathalie buenos días, Nathalie, a ver si conseguimos, ese contacto con Nathalie, me pueden decir, Nathalie Santana, ella es abogada, y estuvo en el proceso, frente al tribunal, constitucional, en representación, de alguna de las partes, vinculadas a este proceso, repito, el partido revolucionario, moderno, fue contra esa disposición, cuando ya no había, otra alternativa, primero fue la junta, que dijo, señores, aquí hay que respetar, la cuota, de mujeres por demarcación, no es de que nacional, para que me traigan, de Junucú, de Cutupú, de no sé dónde, seis mujeres, decir, esto es la representación nacional, ay, qué chulo, no, del distrito, de Santo Domingo, de Santiago, de La Vega, del Ceibo, de La Romana, es por demarcación, esa representación, no queremos trucos, entonces, la junta le dice eso, pero ellos se van al tribunal superior electoral, y dicen, miren señores jueces, nosotros creemos que tiene que ser de este modo, y el tribunal le dice, no, es como dice la junta, y ahora se fueron al tribunal constitucional, que estaba en proceso, y el tribunal constitucional, les ha dicho, en la tarde de ayer, tiene que ser como lo dictó el tribunal superior electoral, y en ese trabajo, representando a las mujeres, estuvo Natalie, Natalie, ahora sí que estás ahí en la línea, buenos días. Buenos días, Edith, ¿qué tal? Muy bien, Natalie, primero quiero que me cuentes, a quiénes estaba representando, y cómo fue ese proceso. Sí, bueno, en este recurso, cuando nos dimos cuenta, que el partido revolucionario moderno, estaba intentando revertir, este precedente, que es fundamental para la aplicación de la cuota, decidimos intervenir de manera voluntaria, con varias candidatas, tanto del PRM, como del Partido de la Liberación Dominicana, y en eso estaba la diputada Magda Castillo, estaban precandidatas a demarcaciones de Santiago, como Ilsis Cruz, y Yomairi Concepción, de Monteplata. Bueno, cuéntanos, ¿qué trascendencia tienen las implicaciones, para que la gente entienda, qué es lo que se estaba decidiendo ahí, y lo que ha dictado el Tribunal Constitucional? Bueno, sencillo, el partido revolucionario moderno, decidió recurrir, en revisión, una sentencia, del Tribunal Superior Electoral, que es la 091, entonces, esa sentencia, es realmente una de las, más relevantes, para la aplicación de la cuota, ¿por qué? Porque le dicen a los partidos, ustedes deben cumplir la cuota, en cada demarcación territorial, no a nivel nacional, como varios partidos, estaban interpretando, a pesar de que, las legislaciones anteriores, se aplicaba precisamente, por demarcación, a pesar de que la Junta, en esta administración, y las anteriores también, se aplicaba por demarcación, el partido intentó, aprovechar, bueno, los partidos, pero en este caso, el PRM, que intercuso el recurso, aprovechar, una reacción, de la ley, de régimen electoral, que habla de propuesta nacional, una reacción, que es contraria, a la reacción, que está, en la ley de partidos, que si establece, una obligación, de la cuota, por demarcación, entonces, básicamente, el PRM, va al tribunal constitucional, y le pide al tribunal constitucional, que revierta, esa decisión, del electoral, para que, los partidos, apliquen, por, a nivel nacional, y no por demarcación, ¿qué significa esto? que el partido, tendrá la obligación, de por ejemplo, en la circunscripción, uno, del distrito nacional, llevar, la cantidad de, candidatas necesarias, para que no sean, menos del 40%, o por ejemplo, en la circunscripción, tres de Santiago, sino, que mientras, a nivel nacional, se cumpla con el menos, de 40, entonces, el partido, estaría en cumplimiento, ¿qué respondió, el tribunal constitucional, a eso? Por lo menos, el dispositivo, porque, la sentencia, íntegra, no ha salido, el tribunal constitucional, dijo que no, que efectivamente, para garantizar, una aplicación efectiva, de la cuota de género, se tiene, que establecer, una obligación, por demarcación, en cada territorio, las boletas, tiene que depositar, el partido, tiene que tener, por lo menos, un 40%, de mujeres, inscritas, como candidatas, entonces, básicamente, revocó, perdón, restasó, el recurso, lo que pretendía, lograr, del partido revolucionario, moderno, y a nuestro criterio, afirmó, y recalcó, la necesidad, y la importancia, de una cuota, en cada demarcación, lo cual, hace efectivos, realmente, los derechos políticos, electorales, de las mujeres, porque, si sabemos, realmente, cómo se mueven, los partidarios, sabemos, qué sucede, cuando la cuota, se aplica a nivel nacional, se le dan, los escaños, en las demarcaciones, con menos posibilidad, de ganar, a las mujeres, exacto, efectivamente, aquí, en el tribunal constitucional, aplicó, el criterio, del superior electoral, que entendemos, completamente certero, y completamente, constitucional, y apegado, al principio, de la ley, que quiere, velar. Natalie, cuando, cuando estuviste, hubo debates, en el tribunal constitucional, hubo audiencia, donde ustedes fueran, postularan, hablaran, y se discutieran? No. No, en este caso, Depósito de documentos. La razón, es que, esto es un recurso, de revisión. Ok. Entonces, para los recursos, de revisión, es facultativo, que el tribunal, es poco común, el tribunal constitucional, convoca a una audiencia, pública, simplemente, se deposita, los escritos, para darle, rapidez, al proceso, y precisamente, este, necesitaba, rapidez, por el proceso electoral, el curso. Bueno, pues, muchas gracias, Natalie, y ya luego, conversaremos personalmente, sobre las implicaciones, saludos, el trabajo que han hecho ustedes, las abogadas, mujeres muy jóvenes, y las políticas, mujeres de todos los partidos, que también se unieron, a este propósito. Para nosotros, es un placer, y esperamos que, esta decisión, afiance los derechos, políticos, del candidato, que tenemos, para este certamen, general. Perfecto, muchísimas gracias, debo decir, que en este país, cuando vemos, la cantidad de personas, que están habilitadas, para votar, más de la mitad, son mujeres, no es un argumento válido, decir que no hay mujeres, suficientes, lo que tienen los partidos, es que empezar a trabajar, porque esas mujeres, no están solo cargándole los palos, a los candidatos, y detrás de ellos, celebrando su chiste, y manejándose en secretarías, ¿no? Tienen que tener participación, en los procesos, como diputadas, como síndicas, como alcaldesas, que hacían truco, todas vicealcaldesas, no, en todas las posiciones, esa representatividad, hay que fomentarla, porque se ha demostrado, que si lo dejamos, ah bueno, para cuando salga la idea, y que sí, que se está compitiendo, ser mujer, en los partidos políticos, es una traba, para alcanzar ciertas posiciones, y si no miremos aquí, lo que pasa, en el tren gubernamental, por ejemplo, en un país, como este, ¿cuántas ministras tenemos? ¿Cuál representatividad, tenemos, en el senado de la república? Y es que las mujeres, se forman menos que los hombres, hay menos mujeres profesionales, son menos competentes, no, eso no es verdad, las mujeres, están presentes en las universidades, están presentes en la vida pública, están activas, pero hay, circunstancias, y hay decisiones, en un país, donde los hombres deciden, incluso sobre, son llevar la conversación, sobre el parto de las mujeres, sobre cómo parir, lo quieren hacer hombres, usted ve un grupo de hombres, todos hombres, y usted dice, y no hay ni una mujer, para hablar de ese tema, yo voy a ir a la pausa, cuando regrese de esa pausa, voy a estar, con representantes, de varias comunidades, que son varios acá, sectores, del distrito nacional, a los que se le está, por variar, las condiciones, para las construcciones, los permisos, el uso de suelo, la gente está preocupada, y de esa preocupación, es que vamos a hablar, vengamos, y de esa preocupación,